¡Hola! Bienvenido a mi canal Spanish and English with Vivek. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español-inglés. Ahora voy a explicar vocabulario de ingeniería civil en inglés y en español parte 3. Por favor lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el video. Please watch this video till the end. ¡Empecemos! Podemos ver cuando hablamos muro en español debemos hablar en inglés wall. Muro, wall. Muro, wall. Otro es, muro cortina. Curtain wall. Muro cortina. Curtain wall. Otro, obra civil. Civil engineering works. Obra civil. Civil engineering works. Muro de bloque. Block wall. Muro de bloque. Muro de bloque. Block wall. En español se dice que en inglés. Que. See? Muro de bloque. Block wall. Obra de arte. Engineering structures. Engineering structures. Obra de arte. Engineering structures. Paquete de firme. Pavement. Paquete de firme. Pavement. Por favor, pon atención. Paquete. Paquete. Paquete de firme. Pavement. Y otro. Muro exterior. Muro exterior. Outside wall. Muro exterior. Muro exterior. Outside wall. En español exterior se significa es outside. Y muro. Wall. Muy fácil. Módulo. Module. Module. Llanura de inundación. Llanura de inundación. Flood plane. Llanura de inundación. Flood plane. Se significa es flood plane. Inundación se significa es flood. Y llanura se significa es plane. ¿Sí? Otro es luz libre. Clear span. Luz libre. Clear span. En español, luz se significa es light or clear. ¿Sí? Por ejemplo, luz light. Luz clear. ¿Sí? Refrentado. Capping. Refrentado. Capping. Rejuntado. Pointing. Rejuntado. Pointing. Red de actividades. Activity network. Red de actividades. Activity network. Muro de bloque. Block wall. Muro de carga. Load. Bearing wall. Muro de carga. Load. Bearing wall. Carga se significa es load. ¿Sí? Load. Bearing wall. Paramento. Face. Or wall. Para mento. Face. Or wall. Rasante. Grade. Rasante. Grade. Or ground level. See, ground level tambien. Obra negra. Structural work. Obra negra. Structural work. Muro cerramiento. Muro cerramiento. En closer wall. Muro cerramiento. En closer wall. En español, doble arre se significa es arrrr. ¿Cómo? Arrrr. Arrrr. Repite. ¿Qué? Arrrr. Arrrr. Sí. Muro cerramiento. En closer wall. Y podemos ver otros. Losa cruzada. Two way slab. Losa cruzada. Two way slab. En español, losa se significa es slab. Losa se significa es slab. Y cruzada se significa es crossed and two way tambien. ¿Sí? Y otro. Losa nervada. Ribbed slab. Losa nervada. Ribbed slab. Redondo. Round bar. Redondo. Round bar. Revestimiento. Covering. Revestimiento. Revestimiento. Covering. Piñones. Gabbles. Piñones. Gabbles. Premarco. Subframe. Premarco. Subframe. Y fin. Pila. Pier. Pila. Pier. ¿Basta? Muchas gracias a todos los alumnos que me escribieron. Muchísimas gracias Alberto desde Bayadolid. Alex desde Perú. Ashna desde la India. Y Raúl desde la India. Muchísimas gracias a todos los alumnos. Si tienen algunas dudas en cualquier tema, por favor déjame un comentario. Déjame, déjame, ¿sí? Déjame un comentario. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.